Miren la silla Con mi silla humilde no te metas, chaval Fuera coñas Si un día me cambio la silla Yo es que yo creo que Recibiría un hate increíble Pero es que me llegó Una colaboración con una marca de sillas Que me dijo Buenas Me vino una marca de sillas Y me dijo Buenas, nos gusta mucho Tu contenido Y hemos visto que dispone De una silla en no muy buen estado Querría hacer Una colaboración Hostia Que bueno fue ese mail, tío Le gustaría Hacer una colaboración Que bueno, tío Me dijo Hemos estado viendo tu contenido para hacer una colaboración Y vemos que tiene Una silla En no muy buen estado Le gustaría hacer una colaboración Con nosotros Es que chavales Fuera coñas, tío Que tengo miedo A algún día Cambiarme la silla Y que me funen Te lo juro Es que sé que es posible, tío Es que sé que va a pasar Tengo miedo De algún día Cambiarme la silla Y de que la peña me fune Te lo juro No es coña, eh Os juro que es verdad, tío Y sé que va a pasar Y todo el mundo lo sabe Que si algún día Me cambio de silla Me van a funar, tío Te lo juro, eh Es que lo sé Es que yo lo creo, eh Yo creo que Que me funan, tío Si algún día me cambio la silla humilde En plan Trevor, ya no eres humilde Se me cayó un ídolo Ya no te voy a ver más Te lo juro, tío A que va a pasar 100 por 100 O creéis que no pasaría Pásamela Pásamela